A petición de las principales inversores institucionales del mundo, se han preocupado precisamente por este poder de chantaje que tienen los fondos buitres, porque estos inversores en general lo que buscan es, obviamente, tener una ganancia financiera, pero dentro de parámetros lógicos y sobre la base de acuerdos en aquellos países o en aquellos casos donde hay una crisis. Entonces, en este caso crudamente, se está viendo el caso de una pequeña minoría que tiene por extorsión y perjudica a la mayoría que no cobra. Entonces, de lo que se trata es de generalizar cambios en las cláusulas de acción colectiva para que lo que decida una mayoría sea obligatorio para una minoría. De lo que se trata es de preservar la reestructuración, acuerdos razonables y que, bueno, básicamente que el deudor y la mayoría tengan garantías de que ningún juez y que ningún fondo buitre pueda saltar por los aires una reestructuración que ha permitido al país crecer y como el país ha crecido, a que todos los acreedores puedan cumplir en tiempo y forma. Todo el mundo está reaccionando, esto tiene que ver con cómo las distintas instituciones públicas y privadas de todo el mundo están buscando mecanismos para que la situación de Argentina no se repita. Y esto creo que, obviamente, si bien es para el futuro, refleja que la posición de la Argentina es absolutamente justa, que, bueno, esperemos que las distintas instancias judiciales de Nueva York y a nivel de las distintas iniciativas legislativas, como el pago soberano, más las diplomáticas que se están haciendo en todo, digamos, a todo nivel, a nivel global, que están recogiendo un apoyo unánime, ¿no? Si verdaderamente hay propuestas concretas, no, guitarreada, superadora, muy bien, pero en este caso mucho humo y, lamentablemente, cosas que terminan siendo funcionales a los buitres. Pero, bueno, creo que la ley va a pasar, creo que el pueblo argentino está teniendo bastante claridad en este tema respecto a quién es quién y creo que esto nos va a permitir, desde la defensa de la soberanía y desde la defensa de la lógica, salir adelante de esta pulseada enormemente brava y difícil que es contra estos buitres, que son profesionales de la rapiña. ¡Gracias!